Suso's Bar and Restaurant, un chinchorro en San Juan, presenta en la antesala al Día Nacional de la Salsa, Paquito Acosta, en honor a las mujeres salseras, en Tarima, Sayra Paul, América Quesada, Luis Matos, recordando al gallo salsero, Coco Santiago, en honor a Paquito Guzmán, David Morales, el Capitán de la Salsa, Darbel García, Rafi Andino, Kenny Cruz, Ruben Ortiz, Frankie Jr. Acosta, acompañados de un elenco de grandes músicos, en la animación El Chévere de la Salsa, Edwin Fuentes, viernes 15 de marzo, desde las 7 de la noche, Suso's Bar and Restaurant, en la 219, Avenida Eleonor Roosevelt, en Ato Rey, entrada y estacionamiento gratis, viernes 15 de marzo, te esperamos.